Es un pedullo. Ojalá que os lo gustó. Serán malos, cabrón. ¿Qué puto frío? ¡Apollo rojo! ¡Apollo rojo! ¡Es Lorán! ¡Calla, gordo! No quiero. Cosa, esto me gustan. ¡Rack, quietos, blancos! ¡Quietos! Estas me suenan a mí, ¿eh? ¡Quitos ahí! ¡Quietos, rack, otra vez! ¡Blancos, quietos las manos! ¡Quietos las manos! ¡Para, eh! ¡Hijo de puta! Esas son las que me costan a mí, ¿no? Las que he comido yo en vez de mentiras. Ahí, está ya en fondo, creo. Es que... Es que... ¿Qué pasa, chapi? ¡Fuaca de Yuji!